Las cicatrices, Cristal, a veces pueden ser nuestra peor pesadilla, pero el día de hoy vamos a tocar este tema para no eliminarlas, pero sí disminuirlas. Así es, Mila, hoy está con nosotros Rodrigo Gutiérrez. Doctor, bienvenido, que vienes de la clínica de Piel Clinic. Muchas gracias, Petali. Cuéntanos sobre este tratamiento. Laura, les traigo un procedimiento de alta tecnología. Es Herbium fraccionado que utilizamos para disminuir, como bien dicen, las cicatrices, tanto de acné como de varicela o de algún accidente. Hablando de cara, pero también nos sirve para las estrías. Las cicatrices llegaron para quedarse, pero sí se pueden disminuir. Si podemos ver cómo sale el vapor de la piel, porque se está penetrando áreas profundas de la dermis. Doctor, ¿qué pasa con las cicatrices queloides? Las cicatrices queloides son las cicatrices como abultadas. Ahí hay que inyectar un medicamento para disminuirlo, combinarlo con un láser, que es láser DAI o láser colorante pulsado, y luego utilizar Herbium fraccionado. Entonces, para las cicatrices, como conclusión, no hay monoterapia. No es, ay, me voy y me hago un láser y me sigo pellizcando total, ya la tecnología me las va a retirar. No, no es tan fácil. El acné se debe tratar para evitar estas secuelas. Si te fijas, esas áreas de piel sana que quedan nos permiten la recuperación rápida. ¿Es costoso este tratamiento? No, es muy accesible. Lo más costoso es tener las cicatrices.